Amigos de Periódico Central y de Página Negra, pues nos encontramos en estos momentos acompañando aquí con las familias de muchas de las personas desaparecidas en Puebla. Está ya saliendo la manifestación desde el Centro Histórico de Puebla. Están alrededor de familias de más de 33 casos que han ocurrido en Puebla. Está encabezando esta manifestación la organización Voces de los Desaparecidos. Esta manifestación está saliendo con destino a Fiscalía General del Estado de Puebla porque pues tienen una serie de reclamos en contra de las autoridades debido a que no existen pues las condiciones incluso de investigación, de apoyo. Y vaya, a pesar de que se han liberado fondos para las autoridades estatales, no existen ni hojas para continuar con las investigaciones o realizar los expedientes necesarios. Estamos hablando con algunas de las madres que están aquí en este colectivo y pues bien señalan que no hay nada que celebrar para ellas este 10 de mayo. El mejor regalo que podrían tener sería que las autoridades de Puebla hicieran su trabajo y encontraran a sus hijos, a sus familiares. Este colectivo está siendo encabezado por la organización Voces de Desaparecidos y pues prácticamente esta organización estaba contando su titular que pues hace un año eran solamente dos madres de familia las que iniciaron esta marcha, comenzaron con esta marcha que se sentían pues solas, abandonadas y pues desafortunadamente han salido más familias exigiendo justicia y exigiendo por los casos de sus familiares desaparecidos. Ahora son prácticamente más de 40 las familias que están reunidas acá, 33 casos que apoya esta organización y pues vamos a estar transmitiendo en vivo con este caso. ¡Vivos a los que van! ¡Vivos a los que van! ¡Somos padres! ¡Tenemos a nuestros hijos! ¡Este mayo para estas madres! ¡Tada que festejar! ¡Estamos en busca de los desaparecidos! Entre algunos de estos casos pues estábamos platicando con la madre de dos jóvenes desaparecidos en 2017, en abril de 2017. Esta señora es su madre de Vicente y Abraham. Bueno, también están aquí las familiares. ¡Gradia Guadalupe! ¡Presente! ¡Presente! África Quiroga ¡Presente! Karina Aldoussin ¡Presente! Karina Hernández ¡Presente! Norma Angélica ¡Presente! Edwin Ariel ¡Presente! Raúl Vázquez ¡Presente! Los que vivos se los llevaron ¡Vivos los queremos! ¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! ¡Justicia! Justicia! 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 En estos momentos la manifestación está tomando el Boulevard Héroes del 5 de Mayo a la altura de esta parada del Metrobús en Analco están tomando camino hacia la Fiscalía General del Estado Pueden observarse pocas personas pero imaginen que son familias por cada una de estas personas hay una persona que fue desaparecida que no saben cuál es su ubicación, que desconocen desde hace años decían uno de los casos que tiene más tiempo y que acompaña esta organización es de por lo menos 10 años entonces imaginen cuánto tiempo es lo que han estado buscando vamos ahorita a acercarnos a uno, a alguno más de estas víctimas una familia completa está por acá, están buscando a su hermano José Raúl Vázquez Montiel el señor nos puede comentar cuándo fue la última vez que supieron de su hermano mi hermano desapareció el 4 de septiembre, se pagó rescate y nos dijeron que nos los entregaban y no nos los entregaron y ahorita mis padres están muriendo en vida venimos las hermanas en apoyo porque no hay solución, no hay respuesta y la bola de policías de Ciudad Cerdán corruptos el mero presidente de ayer era el de la banda de secuestradores y qué es lo que hacen, amenazan, amenazan dónde está la solución en ninguna parte encontramos una respuesta cuántos meses han pasado y no tenemos solución por eso estamos aquí en lucha, en busca, en apoyo por ellos comentaba que apareció una persona con características similares hay, supuestamente, hay las características por la ropa de mi hermano que son las mismas que él llevaba ¿hace cuánto apareció este? este dato que nos dieron tiene un mes y estamos esperando la respuesta de las pruebas de ADN hay un apoyo muy bueno de la doctora Ingrid pero tiene mucha carga de trabajo Ingrid, ¿qué perdón? la doctora, yo nomás la conozco por Ingrid de Fiscalía hay mucho apoyo de ella pero desgraciadamente la carga de trabajo está cargada de trabajo y nosotros como seres estamos con la angustia que si será, no es, no sabemos y no tenemos respuesta ¿cuál es su nombre, perdón? soy hermana de José Raúl mi nombre es Sara Vázquez Montiel muchas gracias, ojalá y aparezca pronto gracias pues, escuchan uno de los muchos, muchos casos que tenemos aquí en Puebla estamos transmitiendo desde la capital de Puebla para la gente que se está conectando de otros lados del país nos está preguntando dónde estamos estamos en el Buñabar pero es el 5 de mayo una de las principales arterias de la capital de Puebla donde pues nos estamos movilizando junto con las víctimas hacia la Fiscalía General del Estado la Fiscalía General del Estado no está teniendo respuestas para muchas, muchas familias que desconocen dónde están sus familiares queridos la Fiscalía General del Estado que están declarando justicia la Fiscalía General del Estado Estaban comentando parte de los activistas había más familias defectados más poblanos que quisieran sumarse a la manifestación van a estar en cuestión de unos minutos en la Fiscalía General del Estado ha llegado a tal grado la necesidad de ayuda de parte de las autoridades que las mismas autoridades no se han dado abasto e incluso no tienen ni siquiera las hojas para los expedientes estaba comentando la titular del colectivo Voces de Desaparecidos estaban también solicitando apoyo económico para poder llevar copias para poder llevar hojas para las copias porque ni con eso cuentan en la Fiscalía General del Estado han estado nombrando también algunos de los casos de desaparecidos en Puebla en todas las zonas de Puebla Tehuacán Ciudad Cerdán gente que pues está buscando sus familiares vamos ya a la altura del Centro Escolar Niños Héroes ya a una cuadra pronto vamos a estar ya en Fiscalía General del Estado ya estamos en la Nueva Oriente y Boulevard Cinco de Mayo ni perdón ni olvido justicia por nuestros desaparecidos ni perdón ni olvido justicia por nuestros desaparecidos ni perdón ni olvido justicia por nuestros desaparecidos para los amigos que se acaban de conectar nos encontramos transmitiendo desde el Boulevard Héroes el 5 de Mayo en la capital de Puebla con esta conmemoración de un triste 10 de Mayo un triste 10 de Mayo para todas estas familias porque pues no pueden celebrar las madres ya que desconocen el paradero de sus hijos vamos a dejar por acá la transmisión unos minutos más vamos a estar conectados ya cuando ellos estén en la Fiscalía General del Estado sigan pendientes por favor de toda la información que vamos a estar publicando de este y otros casos en Periódico Central y en Página Negra muchas gracias ya saben nuestras redes sociales cuáles son arroba la página negra MX en Twitter en Facebook la página negra y nos pueden encontrar también en mi cuenta personal de Twitter arroba mundo velásquez muchas gracias sigan por favor pues este y otros casos que estamos cubriendo para ustedes gracias